Muy bien, bueno, regresamos de la pausa y finalmente vamos a hablar un poquito de deporte. Vamos a hablar del torneo de fútbol C, así era. Así es, el torneo federal C de fútbol. Le vamos a pedir al señor director las imágenes porque tenemos imágenes de archivo que hablan de uno de los equipos. El azul es Mutual Banco Tierra del Fuego. Va a repetir la experiencia, chicos, porque en el 2009 fue la primera vez que jugó un torneo de estas características. Aquella vez lo hizo junto a los Cuervos del Fin del Mundo. Creo que fue el primer año donde la Liga Ushuaiense se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino y en primera fase enfrentó a Deportivo Victoria y a Real Madrid de Río Grande y los dejaron en el camino. Pasaron a la siguiente fase los dos equipos de Ushuaia y allí se encontraron con aquel Boca de Río Gallegos. Un equipo bancado por un tal Lázaro Baez. Que tiene historia. Qué momento. Aquello me acuerdo que vino la hinchada de la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, vinieron en avión, por supuesto, había otro poderío económico. Bueno, lo cierto es que los dos equipos de Ushuaia ya están trabajando, han hecho entrenamientos. Quien empezó primero fue el equipo de Mutual que hizo una pequeña mini pretemporada a mediados de diciembre con un plantel reducido. Después, lo más importante de todo para contarle es que ha abrochado muy buenos refuerzos. Lucas, el pájaro Lemul, el buen jugador de camioneros. También hay varios jugadores de los Cuervos del Fin del Mundo como Federico Loco Romero, el arquero, Alan Zener y el Pela Swart. Algunos de los chicos que están jugando Torneo Federal B en justamente los Cuervos del Fin del Mundo, pero no van a tener actividad hasta el segundo semestre de este 2018. Por un lado, de Filial Ferro, que hace un debut absoluto en este Torneo Federal. Tiene un plantel muy, pero muy talentoso, pero muy joven también. Algunos refuerzos quizás de no tanto nombre. El 28, domingo 28 de enero, comienza la primera fecha donde justamente los cuatro participantes del grupo en Río Grande, Famaillá y O'Higgins. Y aquí Mutual Banco Tierra del Fuego y el equipo de Filial Ferro jugarán entre sí. A partir de allí, seis fechas donde después, sí, claro, por supuesto, se vendrán los cruces, los equipos de Río Grande llegando a Ushuaia y los de equipo de Ushuaia visitando el norte de la provincia. Bien. ¿Y mañana? ¿Mañana? Sí, a las 10 de la mañana. Ya sé, gracias, Martín, ya sé qué sabor, pero claro. En serio. Usted quiere hablar de Dakar. Un poquito. Así es. Mañana a las 10 de la mañana se pone en marcha esta cuadragésima edición del Dakar 2018, que va a tener características especiales con respecto al año pasado, porque esta vez comienza en Perú, en Lima. Va a ser un especial muy, pero muy cortito. Tiene 200 y pico de kilómetros de enlace, pero un poco más de 30 kilómetros. Esto es un lugar absolutamente lleno de arena, arenales, y se va a terminar en una laguna. Creo que va a ser una especie... Si hacemos una similitud del rally mundial y el rally nacional, es un shutdown, ¿no? Porque los vehículos de estas cinco categorías van a probar a ver qué se rompe para estar atento para cuando, por supuesto, los especiales sean mucho más largos. Entonces, prometemos, por supuesto, ir realizando informes diarios. ¿Fueguinos? Fueguinos no. Ninguno. Fueguinos no. Argentinos sí. Bueno, se ha alejado Lucas Boneto. Marcelo Fernández, que también alguna vez estuvo participando. Creo que ha hecho un par de ediciones junto a los cuatriciclos. También Boneto está recuperándose de un golpe que se pegó en el desafío de la ruta 40. Así que, por lo menos, por lo pronto, en este año y quizás el año que viene, esperemos si se suma algún pollo. Bueno. Perfecto. Martín, muchísimas gracias. Esperemos toda la información. Hasta la semana que viene. Usted lo pidió y Martín se lo dio. Exactamente. Muy bien. Él cumple. Bueno, volvemos ahora a la información y seguimos hablando de los Reyes Magos, pero porque tienen un gran trabajo mañana. Aparte de estar recorriendo a todo el mundo, comiendo el pastito, las galletitas, todo lo que le dejan. Encima, nos visitan. Nos visitan porque las diferentes organizaciones barriales se juntaron entre todos, en verdad, y dijeron, bueno, vamos a recibir a los Reyes Magos con todos los chicos. Exactamente. Esto es en el Polivapalente de Arte, más datos se escuchen. Nos hemos juntado con diferentes organizaciones barriales y con la idea o el objetivo de festejar este sábado 6 de enero Reyes. Y bueno, surgió la idea, se fue formando, conseguimos el gimnasio, el Colegio Polivalente de Arte. Entonces, bueno, a partir de las 13 horas de este sábado hasta las 19 vamos a tener, aparte de los Reyes Magos, de la visita de ellos, vamos a tener juegos, murgas, sorteos, música en vivo. Bueno, de todo un poco para realizar un lindo evento familiar. Quiero recordarte que la entrada es totalmente gratuita, ¿sí?, del evento. Y bueno, cada referente barrial estamos difundiendo este evento, esta actividad que estamos haciendo para los más chicos. Y bueno, dado que ya están de vacaciones y bueno, la idea es que vengan a festejar al Polivalente este sábado. Muy bien, bueno, ahí estábamos, excelente las actividades de este fin de semana, a no perdérselo y a disfrutar con los niños. Exactamente. Bueno, y algún que otro regalito seguro que usted va a recibir. Más te va. ¿Se ha portado bien? Muy. Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí, confío. ¿Sabes quién no se está portando bien? ¿Quién? Y no se va a portar bien. ¿Quién? Y no va a tener regalito de Reyes. ¿Por qué? El clima, la niña. Ay, la niña. La llaman. La niña, no quiero desilusionarlos, pero vino para quedarse. Hablamos con un meteorólogo que sabe mucho de lo que va a pasar de aquí a marzo. No. Nada bueno, nada bueno. No, nada bueno. Luis Comis nos decía esto. En lo que queda de enero y parte de febrero, las condiciones van a ser similares a estos días que estamos teniendo viento y llovizna por ahí más constante y algunos chaparrones de lluvia a las primeras horas de la mañana y a las últimas horas de la tarde. Esa va a ser una característica de todo el verano. Si bien la niña está un poco menos activa que el año pasado, no nos abandona la lluvia ni los vientos fuertes que son características que nos aportan. Bueno, para el fin de semana, el domingo a la tarde va a ir rotando el viento al norte y lo que va a ser que para el lunes tengamos una máxima aproximada de 18 grados, el martes también. Marte y miércoles nos va a dar una tregua la lluvia y vamos a tener un poco de días soleados. Si bien estas jornadas de lluvias tempranas y de algunos chaparrones de lluvia fuerte tenemos algunos periodos de sol, el martes y miércoles van a ser los dos días más, digamos que esos días no vamos a tener precipitaciones, pero nos van a acompañar para el resto del verano e incluso marzo, abril, seguirían estas condiciones de este tipo de lluvias, tipo chaparrones y lloviznas continuas durante la mañana y a la tarde. Pero las máximas, como dije, van a andar entre los 16, picos de 18 y las mínimas no van a ser tan bajas, van a tener mínimas entre 5 o 6 grados, que no son mínimas bajas. Si la sensación térmica hace sentir un poco el frío, porque también las condiciones de viento van a ir, van a estar siempre rotando del sudoeste al norte y esos días van a ser un poquito más de calor, pero siempre vamos a tener vientito del sudoeste, que es el característico, y algunos días de intensidad bastante considerada. Si bien por ahora no hay pronósticos de temporal de viento, el viento va a estar acompañándonos también en estos meses. Y bueno, así son las cosas. Y bueno. No nos queda mucho. Va a haber que buscar actividades, ya saben, este fin de semana hay mucho para hacer y así estaremos hasta que vuelva el sol. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tortas fritas? No, ya no, no, después de la vida, ya estoy en plan de dieta. No, no, basta, basta de comida. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con muchísima más información, ¿les parece bien? Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...